¿Cómo andamos, Daniel? Muy buenas noches para vos, para todos. No podemos ver buenas noticias por ahora. Nosotros estamos parados sobre la ruta 34. Ustedes nos ven aquí, en el kilómetro 90. Si uno sigue esta ruta, en aquella dirección, hacia mis espaldas, se va para la zona de Mina Clavero. En realidad se va para el intercambiador que se llega, que da hacia el observatorio. Si uno se vuelve, se va hacia la zona de las Jarrillas. Por eso les digo y los ubico. Estoy en el kilómetro 90. Un panorama como el que ustedes ven atrás mío, con autobombas, con fuego, es el que se ve en absolutamente todas las sierras. Cuando uno venía en el trayecto, veníamos por Fal del Cañete, la verdad que veníamos viendo un foco, otro, otro, otro. La verdad que es bastante desolador porque donde uno no ve eso, ¿sabés lo que ves? Tierra arrasada, quemada, totalmente, a ambos lados de la ruta. Vamos a ir girando un poco porque también les vamos a mostrar otro foco porque, a ver, esto es súper dinámico. Nos lo va diciendo la gente de Defensa Civil, le agradecemos a Diego Concha que está aquí trabajando, está hace mucho tiempo sin dormir y la verdad que imagino que los tiene mal traer porque todavía no logramos frenar. Lo digo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, ubiquemos a la gente donde estamos ahora. Bueno, este es el camino que viene desde Fal del Carmen, el nuevo camino de las altas cumbres que lleva directamente de Fal del Carmen, pasa por Copina, el Cóndor y llega a Mina Clavero. Esa es la ruta Jorge Recalde, la E34. Esto que tenemos acá a nuestras espaldas, ¿desde dónde vino? Porque en realidad ya es como que le vamos perdiendo un poco el rastro, ¿no? Sí, complicado. Estábamos trabajando en el pueblo de La Jaris, en San Antonio Arredondo, que el fuego bajó con mucha intensidad, se evacuó por alguna hora los vecinos por el denso humo. Se protegieron todas las viviendas, por suerte, un trabajo, un esfuerzo terrible de todos los compañeros de bomberos para poder trabajar en ese sector. ¿Y en La Jaris no hay viviendas quemadas? Por suerte no tenemos ninguna vivienda quemada, recién se ha terminado de hacer el relevamiento. Tuvimos un compañero bombero de Vallehermoso que está hospitalizado todavía en el Hospital Comerciano Sallago de Villa Carlos Paz, con problemas por la inhalación de húmedo, muchos problemas en las vías respiratorias. Va a continuar ahí todavía internado, pero me dicen que está evolucionando favorablemente. Cuando estábamos terminando ahí, viene este fuego hacia la zona de la ruta E34, viniendo desde la estación terreno Bosque Alegre. Vamos a ubicar a la gente, a ver, nosotros, sí, no podemos tomar ahora porque tenemos muy poca luz, pero a nuestra derecha, a un par de kilómetros, está la estación terreno Bosque Alegre. Ese fuego que ustedes ven atrás de ese camión de la municipalidad, ese camión cisterna de la municipalidad de San Antonio, ese fuego es el que viene, entiendo, desde la estación de Bosque Alegre, de la que hablábamos recién, Daniel. Bueno, justamente se cruzó la ruta, ¿qué es lo que pasa? Se va cruzando permanentemente y agarra nuevos pastos. Por eso te decía, los móviles que teníamos ahí, que ya prácticamente habíamos dejado todo terminado en la jarilla, al venir con tanta intensidad de ese fuego, se desplazaron, bueno, usted está viendo la cantidad de autobombas, camiones cisternas, de los municipios, de los cuarteles de bomberos. Se pudo controlar a gran parte, pero un sector lamentablemente lo cruzó, que es lo que ahora se está evaluando para ver si se puede entrar con unidades livianas por algún camino de tierra secundario para mandar personal de bomberos de infantes, que eso es lo que se está haciendo un relevamiento a esta hora. Ahora, pero ustedes lo han visto, han estado acá, lo que es el viento, la sequía que hay y la velocidad del viento, sobre todo, muy complicada realmente. Ahora frena un poquito el viento, que eso podría llegar a ayudar. Ahora, quizás lo más complicado es la hora también, porque se dificulta entrar por los caminos, ¿no? Y a esta hora no pueden trabajar los medios aéreos, hay que buscar caminos que puedan ser accesibles solamente para camionetas, los autobombas de ese lugar no pueden entrar. Ahora ha calmado el viento, pero para mañana estamos hablando de que vamos a tener temperatura por encima de los 30 grados, baja humedad y de nuevo fuerte viento, entonces es muy difícil, ¿no? Para dar un panorama general de toda la provincia, te pido un mapeo. A ver, la zona donde estamos, lo de las Jarrillas, Sol y Río, bueno, contame un poquito, ¿cuáles son los focos que siguen activos? ¿Cuáles ya están contenidos? Bueno, en este sector se sigue trabajando, en la zona de Villa Independencia, que hay unas quebradas muy pronunciadas, eso es Villa Carlos Paz, está en la mitad del faldeo, ya se ha armado un dispositivo también ahí con autobombas, camiones cisternas. Villa Independencia, te pregunto, para aclararlo, ¿sería algo así arriba de Sol y Río, un poquito más allá? Es antes de llegar a Sol y Río, unos 2.000 metros antes, hacia la ladera de la sierra. Todo lo que se ve viniendo por la carga no es a la izquierda. ¿No está cerca de vivienda? Por el momento no, se ha armado un dispositivo, porque bueno, ahí tenemos viento, si el viento se pone bien del este, va a venir hacia zona urbana, y eso es lo que estamos organizando a esta hora también. ¿Cuál otro sigue activo también? Lo que teníamos, que empezó entre la cumbre, Yardino, que está en la zona de Huerta Grande, ahí se sigue trabajando, el flanco que va hacia el oeste, va con mucha actividad e intensidad, pastizal y se ha metido una forestación, como para el lado de la Pampa de Olay, ahí tenemos 147 bomberos. En total, entre todos los incendios que tenemos activos, también en la zona de San Clemente, la zona, el frente que va, que no ha cruzado los ríos, por suerte a esta hora, pero para graficarlo y que la gente tome dimensión, como quien va para Altagracia o para Potrero de Garay, todavía no ha cruzado los ríos y no tenemos fuego en ese sector, pero sigue activo. Tenemos 400 bomberos en total trabajando, hubo 10 aviones hidrantes operando hasta última hora con la luz natural, un helicóptero y bueno, todas las departamentales policiales que están afectadas a los incendios, más Defensa Civil, Plan de Fuego y Gestión de Riesgo. Te pregunto por, primero los que estaban activos en Trasla Sierra, que ayer nos habíamos quedado con esa información, ¿cómo están ahora? Bueno, el que estaba en la zona de Los Morteritos, en la zona de Panaholma, se ha hecho una muy buena guardia de ceniza hasta ahora y estaría bien, no lo podemos dar por terminado extinguido porque al haber puntos calientes en el perímetro, podemos llegar a tener algún reinicio. El que estaba en la zona de Unquillo, Capilla Bufo, la misma situación que Morterito. Pero lamentablemente... ¿No se se reactivó en los manantiales? Lamentablemente tenemos un incendio que se ha activado en la zona de los manantiales y en jurisdicción de San Calomina, hace algunos minutos, en la zona de la Argentina, también tenemos un nuevo foco, que eso es, bueno, esto es tan dinámico que es minuto a minuto, estamos haciendo una evaluación de la... viendo y chequeando cómo está el resto de la provincia. De lo que podés saber ahora, a esta hora, ¿hay evacuados en la provincia o no? A esta hora, solamente la gente que a mí sacó las jarillas ya volvieron a sus hogares, no tenemos evacuados hasta esta hora, pero vos hablaste de ser dinámico esto, no sabemos qué pueda pasar en la madrugada, así que los frentes siguen activos, esperemos que no vayan a esa zona urbana, de todas formas ya hemos armado un dispositivo de recambio de todos los bomberos para mañana con las primeras luces del día y todos los medios aéreos de nuevo dispuestos, ¿no? De todas formas, aquí atrás tuyo vemos mucho combustible, o sea que esto seguramente tiene mucho trabajo. Va a haber que trabajar seguramente toda la madrugada, esperemos poderlos contener ya cuando avance la madrugada, y sigo reiterando el esfuerzo que se está haciendo, pero no solo de nuestros compañeros los bomberos, sino de muchísimas instituciones que están interviniendo para que realmente, sobre todo proteger las viviendas y la vida de la gente, porque estamos hablando de incendios de magnitud, lamentablemente. Diego, te dejamos ahí trabajando, muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí estaba entonces el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha. Lo bueno a mis espaldas, y también reiteramos las palabras que decía el director de Defensa Civil, esto es muy, muy dinámico. A esta hora no tenemos evacuados en la provincia. La gente que estaba en Las Jarrillas, aquí cerquita nomás ya, en un ratito vamos a tratar de llegarnos, sobre todo porque hay un foco muy caliente, ahí que es el de Villa Independencia, que está muy cerquita Sol y Río, todavía está en la ladera de la montaña, pero si cambia el viento, puede llegar a acercarse a las viviendas. Aquí, en este lugar donde estamos, les reitero, aproximadamente kilómetro 90 de la ruta E34, están trabajando sobre pastizales, sobre monte, así que, bueno, si bien se ve una gran actividad y hay gran cantidad de material combustible, como le llaman los bomberos, para nosotros son árboles, son pastizales, es monte que se quema, la verdad que están tratando de frenarlo, sobre todo para que no suba a la ladera de las altas cumbres, pero se hace muy difícil, se hace muy difícil. Por la hora, el viento ayuda, en este momento casi, casi no tenemos viento, pero cosa muy rara en este sector, y más, sobre todo con los pronósticos que veníamos, pero, bueno, ustedes lo están viendo, permanentemente se reaviva el fuego aquí en este lugar, así que, vamos a estar, nos quedamos un ratito por aquí, y después vamos a estar bajando hacia la zona de Carlos Paz para llevarles un poquito más de información, sobre todo, sobre todo en los lugares que están cercanos a las viviendas. Ustedes, Daniel.